suscribirse tiki y listo no puedo mover mi cámara gente como como desaparezco show me hay algo que decirnos qué la gente la gente estaba esperando algo más obviamente a gente que iba aquí va a reaccionar alguien y yo también reacciona así gracias por la sub que quiere gente porque dice yo esperaba más esperaba que me baile este el reggaetón cristiano y se reaccione a todos tus vídeos antiguos la gente que espera ahora que espera no han visto como yo saludo gracias gratos por tus dos meses gracias por la suscripción amigo el pp punk el pipa por ya la reacción a diferente porque me conoce le caigo bien creo y aparte no sé pues es diferente pues obviamente ya no Gracias.